Hace mucho tiempo, en una escuela primaria, le dieron una triste noticia a la madre de un pequeño estudiante. Lo sentimos mucho, pero su hijo tiene un leve retraso mental. Su maestra no puede desatender a todos los demás niños para explicarle a él, así que ya no puede seguir trayendo a su hijo a la escuela. La mujer escuchó atenta, sin embargo, no parecen afectarle estas palabras. En adelante, ella se encargó de enseñarle a su hijo que éste no poseía ningún retraso y que Dios no le habría dado la vida para avergonzarlo, sino que había sido creado para ser un hombre exitoso. Cuando el niño tenía 12 años, llegó su primer logro. Fundó un diario y él mismo lo vendía en la estación del ferrocarril. Pero sus proyectos no quedaron ahí. También se dedicó a estudiar los fenómenos eléctricos. Y gracias a sus estudios, perfeccionó el teléfono, el micrófono, el megáfono y otros inventos. Todo iba muy bien hasta que se encontró con un gran obstáculo. Su nuevo y mayor proyecto estaba fracasando. Estaba buscando la manera de crear un filamento capaz de generar una luz incandescente y que a su vez resistiera la fuerza de la energía que lo enciende. Pero no lo conseguía. Luego de intentarlo por mucho tiempo, uno de sus colaboradores le sugirió rendirse diciéndole, Tomas, ya llevas más de tres años en este proyecto. Lo has intentado todo. Abandona este proyecto. De las dos mil formas que lo hemos intentado, hemos fracasado dos mil veces. Al igual que a su madre hacía muchos años, estas palabras no le afectaron, sino que respondió decidido. Tú y yo tenemos una idea diferente del fracaso. Yo no he fracasado dos mil veces. He descubierto dos mil maneras de no hacer este filamento. Así que en mi opinión, estoy muy bien encaminado en este proyecto. Pocos meses después, logró su cometido e iluminó toda una calle utilizando energía eléctrica. Su nombre era Tomas Edison. Él aprendió a ver, aún en las tormentas más fuertes, el pequeño sendero que lo conduciría al éxito. Ahora puedes unirte al canal para apoyarnos. Tendrás acceso a insignias y emojis para mostrar tu apoyo en los comentarios. También puedes contribuir con un súper gracias. Selecciona la cantidad con la que quieras ayudarnos y publica un comentario destacado. Gracias por ver este video. Si te gustó, dale me gusta y deja tu comentario. Nos vemos en el próximo.